Hermanos, en este lunes de la semana número 27 me alegra saludarlos, que esta palabra llegue a sus hogares, a su corazón, a sus vidas, gracias a todos los televidentes a los que comparten en diferentes lugares esta palabra, México, Venezuela, Costa Rica, en España, también en muchos lugares de Asia. Qué rico hermanos saber que estamos llegando a tantas personas gracias a ustedes. Que esta semilla de amor que el Canal Televisa ha sembrado a través de la palabra se multiplica cada vez más y necesitamos de su colaboración. Suscríbase al canal de YouTube, búsquenos en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales y compartamos la experiencia de Dios que nos ofrece este canal. Vamos a tomar hoy lunes el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció y, acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuido. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, qué interesante este texto del buen samaritano. Y yo creo que ahí nosotros nos tenemos que ver reflejados en las dos preguntas. Hermanos, la primera, nosotros sabemos amar al Señor sobre todas las cosas. Respetarlo con toda la fuerza, con toda el alma, con todo el corazón. Ese es el amor que nosotros debemos sentir por Dios a través de la experiencia de Jesús. Pero no es suficiente. También tenemos que amar al otro como a mí mismo. Respetar al otro. Recuerden lo que hablábamos ayer en el Evangelio, en la lección de ayer. Respeto el hombre, por la mujer, en la vida de pareja. Respeto en la amistad. Amar al otro con sus defectos, con sus equivocaciones. Y poner en práctica la misericordia. Y la parábola de hoy es muy importante. Porque el sacerdote pasó de largo. El levita pasó de largo. ¿Quién lo ayudó? Un samaritano, un extranjero. El que menos tenía que hacerlo, lo ayudó. Y no solamente lo ayudó, sino que pagó. Lo montó a su cabalgadura, lo cuidó, pagó de más para que cuando estuviera bien, se pudiera marchar a su casa, sano y salvo, ya recuperado. Antes se hizo de más. ¿Qué estamos haciendo nosotros de más para ayudar al otro? ¿Qué estamos haciendo nosotros al que vemos en la calle pidiendo una moneda? A veces lo despreciamos, no le quitamos, lo juzgamos. No le doy porque eso es pavicio. ¿Quién soy yo para juzgar? Hermanos, eso es muy importante. También lo hacemos en nuestras familias. También en vez de ayudar al otro, lo juzgamos más, lo maltratamos más, lo lastimamos. Y el prójimo es el que está más cerca de mí. ¿Cuál es tu prójimo? Es la pregunta que yo te quiero hacer en el nombre del Señor hoy. ¿No será que tu prójimo es tu mamá, tu papá, tus hijos? ¿No será que tu prójimo es tu compañero o compañera de trabajo, de estudio? ¿Tu prójimo no será la empleada de tu casa o el Señor que cuida, el celador? ¿Quién puede ser nuestro prójimo? El que nos necesita, hermanos. Y el que nos está pidiendo hoy el Evangelio, tener compasión del otro. No lástima, como muchas veces decimos, ay pobrecito, hay que darle porque qué pecado. No, así no es. Es tener compasión y decir, ayudar más, poner en práctica la misericordia, dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al enfermo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una cárcel a hacer una pastoral penitenciaria? ¿Cuántas personas hacen pastoral de la salud, pastoral social? ¿Cuántos de ustedes dicen, este mes voy a regalar un mercadito? Ya próximamente es diciembre y en muchas parroquias recogen juguetes y ropa y todo para las familias que lo necesitan. Ese es tu prójimo también. El prójimo es el que está al frente de tu casa, el que está al frente de tu comedor, frente tuyo, ese es tu prójimo. El que te está pidiendo que lo cuides, que le des la mano, que le ayudes a sanar las heridas, que le ayudes porque también tú eres el prójimo de alguien. Porque seguramente en tu necesidad, en tu dolor, en tu tristeza, hay alguien que te está cuidando y que está pendiente de ti. O que quiere ayudarte, déjate ayudar, déjalo orgullo. Que a veces, no es que yo no necesito que me ayude, no, si tú necesitas que te ayuden. Tú necesitas recibir amor, tú necesitas también del prójimo y que ese prójimo también seas tú. Señor Jesús, hoy nosotros somos el prójimo ante tu presencia. Gracias por cuidarnos, por amarnos, por bendecirnos. Gracias Señor por arroparnos con misericordia y por bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos, una excelente jornada. El Señor la Virgen los acompaña. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.